Hoy tuvimos una gala de nominación, pero nominación para salvación en la casa de los famosos. Recordemos que todos los famosos se encontraban en la placa. Ornella salió porque ayer contestó el teléfono y era uno de los beneficios. Albreo también se salvó por ganarse la prueba de liderazgo. Y las votaciones arrojaron a Julián Trujillo salvado por el público y también a la segura sorprendentemente. Esto ha sorprendido a muchos en redes sociales porque dicen que ¿cómo es posible que Julián se haya salvado y no se haya salvado a Karen Sevillano? En redes muchos están diciendo que esto es puro show del reality y estrategia para generar rating y que le están haciendo trampa a Karen. Por otro lado vimos cómo en las nominaciones se salvó Maffet Walker por votación y Alfredo decidió mandar a Isabel a Santiago directamente a la placa sin derecho a salvación. Melfi también salió salvado gracias a los votos de sus compañeros pero esta gala dejó mucho que pensar ya que muchos en redes sociales critican la cantidad de votos que sacó Julián Trujillo.